Y ya estamos de vuelta con mucho más de acá en Latinoamérica, donde nace el sabor. Definitivamente acá es donde nace el sabor. Aquí es donde nace el sabor, pero por favor. ¿Por qué piensas que en América Latina nace el sabor? Porque yo creo que somos muy caribe, porque creo que somos como muy espontáneos, a veces demasiado espontáneos. Por los ritmos, por la música, que además siempre nos mantiene como muy hyper. Pero oye, América Latina tiene mucho sabor, pero siento que estamos como contagiando al mundo entero. Yo no sé si tú tienes esa percepción, pero es que hoy tú ves en el mundo que hay mucho latino. Lo que está pasando, por ejemplo, con el reggaetón. Yo sé que hay gente que, no todo el mundo le gusta el reggaetón, yo tengo muy buenos amigos en el reggaetón, pero eso es sinónimo de latino y a la gente le encanta, ¿no? Pero también la parte de los venezolanos, yo pienso que estamos contagiando mucho a la gente. Sin duda alguna. Ejemplo, acá en España cuando llegas a un lugar te dicen, venga tío, que los pequeños son de acá, que son españoles y ya nos han agarrado como un plato, como algo de ellos. Eso me encanta. Me encanta eso, me encanta que además, en el caso de la mujer venezolana, que tú lo ves a todos los países donde llegan las venezolanas, pero eso te lo dicen todos los empresarios, hay como un realce de lo que es el beauty, la belleza, la moda. O sea, es como que llegó como que el fashion, pues. Yo creo que somos muy eso y sobre todo somos gente de mucha energía, gente muy viva, y eso es muy importante. Tenemos muchísima energía y para muestra, vamos a ver un botón, porque Katerina Valentino hoy va a cantar acá en Latinoamérica. ¡Oh my gosh! ¡No! ¿Qué te parece si cantamos de repente una que te encanta de Sebastián Yatra? No, vale, tú eres un abusador, chamo, ¿qué es esto? ¿Cuál puede ser? Ay, que Sebas es demasiado, yo a Sebas lo amo. A ver. ¿Cómo mirarte si esos ojos no me miran desde enero? Na, 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 na. El destino no nos quiere ver pasar. Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero. Que de pronto se dé un día y yo te espero. Ya, ya, y por ahí tú me pones la luz. Si yo soy Sebastián Yatra, te llamo ahora mismo. Y te digo, quiero hacer un dúo contigo. No, no, yo lo amo, Sebastián, yo lo amo. Además que ayer, por cierto, le pedí un saludo para una niña de una fundación. Yo lo amo, yo lo amo. Sebastián es clase aparte. Y cuando te escuché cantar, ¿qué te dice? Pero es que, es que Sebas me empezó a seguir, porque yo un día estaba así, hiper, ultra, despechada. Y yo decía, no puede ser, Dios mío, el amor no nació para mí, ¿qué es esto? Y empiezo a cantar esta canción. Y empiezo yo en el piano cantando la canción y lo etiqueto. Sebastián Yatra. A los dos minutos llega una notificación. Entonces dice, hola linda, ¿cómo estás? Es Sebastián Yatra. Y digo, what? Claro, uno en este medio está acostumbrado. A ti te pasa, tú conoces a la gente, no sé qué. Pero ya nos hemos hecho como muy panas, pues, amigos, ¿no? De compartir cosas. Y no, no, no. Es amor, es amor. ¿Cómo está el corazón en este momento? Ay, lo estaba hablando por allí con otro tocayo tuyo. Bueno, como aquí no hay Daniela. Ay, no, por favor. Aquí hay Daniel, Daniela. Daniel es al cubo. En este momento tranquilo. Pero muy enfocado en el trabajo. Sobre todo en la internacionalización, que además siempre la he soñado. Sin olvidarme de Venezuela, porque yo no me olvido de Venezuela. Pero soñando con lo que viene, ¿no? Y trabajando en lo que viene. Y creo que estoy tan enfocada en eso, que bueno, que el amor está esperando allí. Que yo sé que va a llegar, porque ahora sí quiero que llegue. Y que llegue para que se quede, pues. No para que se vuelva a ir, sino para que se quede. Pero bueno, pero estamos enfocados ahora en el trabajo. ¿Y la edad puede ser una excusa para el amor? No. ¿Por qué? O sea, quizás Sebastián Yatra. Ay, pero ¿qué es eso, chicos? No, Sebastián es muy... Sebastián es... Mi coche, Sebastián es demasiado bello. No, no, es broma. No, 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 no creo que es Sebas. Bueno, por ahí está Shakiri Piqué, ya va, no, venga. Vamos a ganar, ¿no? Y también Jennifer López también. Vamos a calmar, no, vamos a calmar. Jennifer López tiene una historial importante. Mira, vamos a calmar, no vamos a hacer algo. Yo quiero ver cómo eres tú con los acentos. Óyeme, hermano, ¿qué quieres ver tú con los acentos? Mira, yo tengo un tema que es que yo estoy aquí y la gente me pregunta, ¿Usted es colombiana? Y yo le digo, no, pero ¿por qué usted dice eso tan divino? ¿Por qué dice que si yo soy colombiano o qué? Entonces, claro, trabajando tanto con los colombianos, Caracol Radio, no sé qué, se me ha pegado la cosa. Entonces, digo esas cosas como que, está divina. Y después digo, Catarina, ¿qué te pasó? O sea, vuelve en ti. O por ejemplo, con España, tío, que entonces la gente te habla así. Entonces, el acento me encanta. El italiano, Alora, el italiano, Caterina, está diciendo... Una ragazza muy bella. ¡Una ragazza muy bella! ¡Belísima! ¿Tu mamá qué? ¿Y el portugués? ¿Vos se puede hablar portugués? Yo tuve un marido portugués, entonces, falo portugués. Pero tenía panadería. Aunque no lo creo, tenía panadería. De verdad, tenía panadería. ¿Por qué haría así? Vale, este hombre me estoqueó la vida antes de yo venir a este lugar. Yo no sabía que tenía panadería. Te lo juro, por Dios, que tenía panadería. ¿Qué es esto? Pero te pregunto, ¿aprendiste a hacer cachito? No, 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 llegué allí. No, 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 no. Yo soy buena con las pastas, soy buena con las pizzas, soy buena... Ahí, italiano, pues, italiano, a lo italiano. Y lo venezolano, las arepitas. Me quedan redondas, pues. Mira, ¿y el acento mexicano cómo se te va? Pues más o menos, no tanto... Hay muchos artistas mexicanos que yo amo, pero ahí voy. Tampoco tan bien. Aunque te exigen cuando tú trabajas, por ejemplo, en canales internacionales, el acento neutro. Y te ponen el mexicano como ejemplo y tú, más o menos. El acento neutro, güey. El acento neutro, güey, sí. Pero me encanta. Es que a mí me encanta escuchar. Esa mezcla. Sí, o sea, cuando te dicen, por ejemplo, Caterina, es que estás hablando como colombiano. Pero es que me gusta escuchar a la gente con esa mezcla. O sea, el que habla así se le sale de pronto al español. El mexicano, que es tan rico escuchar a un mexicano hablar. El colombiano, tú dices, es muy rico, pues. Incluso yo pienso que las novelas perfectas serían con esa mezcla de acento. Mira, yo estaba hablando ayer con un empresario de televisión español y me decía, hace falta que se refleje en la televisión lo que está pasando en la sociedad. Madrid es una ciudad mixta de muchísima gente. Entonces, es eso. O sea, es como el mix, ¿no? Y mostrar la gran diversidad. Quiero saber otra cosa. ¿Cuáles son tus lugares favoritos? Es que tú me asustas con tus preguntas. Hay que tenerte miedo con las preguntas. Está además muy, muy informado. No, tranquila. La parte más complicada comienza después. Oh, my God. Pero ahora quiero saber, ¿cuáles son tus destinos favoritos de América Latina? América Latina me encanta. Bueno, obviamente cuando hablamos de América Latina, la isla de Aruba, a mí me encanta porque soy embajadora de la isla de Aruba, pero además porque me parece un paraíso muy cerquita de Venezuela. Me encanta Bogotá. Me encanta. Me parece que es una ciudad increíble. Es que América Latina todo me parece súper interesante. Ecuador la conocí de paso una vez y también me gustó mucho. Creo que me quedo ahí. Y creo que me quedo mucho con el Caribe. Me encantan. Me encantan las islas del Caribe. Me encanta. Mi país me encanta. Venezuela me encanta. Me parece que sigue siendo un lugar mágico a pesar de. A pesar de que vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regreso vamos a hablar más de Venezuela. Esto es acá en Latinoamérica donde nace el sabor. Recuerda interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Caterina Valentino en Instagram y Caterina en Twitter. Y las del programa Arroba Acá en Latino. Ajá. Esa misma es. Y Arroba Daniel... Pereira Tere. Exacto. Ya regresamos. Y Arroba Daniel... 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 Gracias.